Soy propiedad de Cristo, Él me liberó a presión de sangre. Fui comprado yo, soy propiedad de Cristo, Él me liberó. Venimos ante ti, oh Señor para adorar, postrados a tus pies te venimos a alabar. Venimos ante ti con todo el corazón, recibe toda gloria, toda honra y el honor. Recibe la gloria, toda honra y el honor. Recibe la gloria, te entrego el corazón. Recibe la gloria, toda honra y el honor. Recibe la gloria, toda honra y el honor. Recibe la gloria, toda honra y el honor. Venimos ante ti en espíritu y verdad. Queremos ser perfume, Jesús hasta tu altar. Venimos ante ti, Señor para adorar, postrados a tus pies te venimos a adorar. Recibe la gloria, toda honra y el honor. Recibe la gloria, te entrego el corazón. Recibe la gloria, toda honra y el honor. Recibe la gloria, toda honra y el honor. Confió en Él, recibe la gloria Recibe, recibe, recibe la gloria Recibe la gloria Recibe, 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 recibe la gloria Bendito seas por siempre, Señor Tú me has dado todo hasta el aire que respiro Tú eres mi refugio, mi fuerza y mi abrigo Bajo tus alas yo me escondo, Padre mío Y como un hijo tuyo, a donde quiera yo te sigo Todo lo que soy, por eso en mi vida eres lo primero Me levantaste cuando fuerza no tenía Y la tristeza cambiaste en alegría Tú eres mi luz, tú eres mi guía Tú eres mi camino de noche y de día Toma mi vida, te pertenezco Tú eres mi Dios, tú eres mi universo Todo lo que hago Todo lo que tengo Todo lo que soy Se lo debo a mi Jesús Todo lo que hago Todo lo que tengo Todo lo que soy Se lo debo a mi Jesús Cántala Propiedad de Cristo Y es su nombre Cántale a él Me diste alegría Cambiaste mi lamento Y me levantaste Bendito sea el Señor Amén Bendito Dios Bienvenidos sean hermanos A Propiedad de Cristo TV Lleno de gozo Lleno de esa presencia del Espíritu Santo Lleno de su presencia sobre todo Lleno de su poder Bendito sea el Señor Y estamos celebrando aquí Esta fiesta de Pentecostés Cuánto nos gozamos En estos días Cuántas fiestas por doquier En todas las parroquias En todas las comunidades Cuántas actividades A casa llena Estuvimos en el Parque del Este Estuvimos en Barahona Estuvimos en los Alcarrizos Estuvimos en tantas zonas Gozando en esa presencia del Señor Cantándole al Espíritu Santo Cantando gozo Júbilo A tanta gente Y una vez más Se repite ese hecho Tan histórico Ese día de Pentecostés 2018 años Y el Espíritu Santo Se sigue moviendo Dentro de su iglesia El Espíritu Santo Se sigue moviendo Dentro de nuestra vida En todo aquel que le invoca En todo aquel que lo pide Bendito sea Dios Y cuánta presencia de Dios Pudimos experimentar En todos estos días Con solo levantar nuestras manos Abrir nuestros labios Con solamente estar dispuesto Con solamente anhelarlo Desearlo El Espíritu Santo Viene en cada momento De nuestras vidas Y renueva ese Pentecostés En cada uno de nosotros Amén Y de esos lugares pendientes Pues tenemos saluditos Para toda nuestra gente De Barabona Que se acercó Desde que llegamos Y ese saludo Fue inmediato Yo no me pierdo Su programa De verdad Que nosotros estamos contentos Por la sintonía Que siempre Pues tienen con propiedad De Cristo TV Toda nuestra gente De Barabona Un saludo Y un abrazo fraterno En Cristo Jesús Amén Y también los jóvenes De la capilla Nuestra Señora del Rosario En Pantoja ¿No? Sin los alcarrizos También Un saludo Para todos ustedes Y Sabica Muchísimas gracias Por la invitación Y que bueno Ahí celebramos Un Pentecostés juvenil Amén Cuanta presencia de Dios Realmente Cuantos jóvenes Llenos del Espíritu Santo Amén Bendito sea Dios La gente de la zona del este Vamos a traer imágenes Para la próxima semana Cómo estaban la gente Cantando Sopla Fuerte Cómo estaban invocando El Espíritu Santo Cómo estábamos alabando Esa presencia Del Espíritu Santo Y también Saludos para nuestra gente De De Vuelta a Casa Que estuvimos este martes Ahí glorificando a Dios Amén Mucha unción Ustedes lo que siguen En las redes sociales Ahí Los muchachos El grupo de oración De Vuelta a Casa Te busca ahí En Instagram De Vuelta a Casa Y usted va a ver ahí Un poquito de lo que pasó Cómo el Espíritu Santo Se movió grandemente Allí en la Casa De la Anunciación Este grupo se reúne Todos los martes Jóvenes Adultos Ahí estamos glorificando A Dios Nosotros también somos parte Amén De ese grupo De Vuelta a Casa Y allí el Espíritu Santo Se movió Amén Me gustó mucho Que todavía en la noche Estaban comentando Wow Todo lo que sucedió Cada quien Contando su testimonio Su experiencia vivida Simplemente con abrirse A la acción Del Espíritu Santo Bueno pues Sin más preámbulo Vamos a pedirle A ese Espíritu Santo De Dios A ese poder de Dios Que venga a tomar el control En este programa Que venga a llenarnos Con su presencia Ven Espíritu Santo De Dios Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Con tu poder Y tu poder de Dios Ven Espíritu Santo Ven a nuestros corazones Benditos Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Al estar en tu presencia me postro en adoración para darte la gloria y rendirte el honor. Vine a mí tu santo espíritu y siento el poder de Dios. Tú me das la fortaleza, me renuevas con tu amor. Aquí se siente el poder de Dios. 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 Donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Y el poder de Dios se siente, se siente su presencia, su alegría, su gozo, su paz. Bendito sea por siempre, Señor. Viene a mí tu santo espíritu y siento el poder de Dios. Tú me das la fortaleza, me renuevas con tu amor. Aquí se siente el poder de Dios. Aquí se siente el poder de Dios. Aquí se adora el poder de Dios. Aquí se adora el poder de Dios. Aquí se exalta el poder de Dios. Aquí se adora el poder de Dios. Aquí se exalta el poder de Dios. Aquí se exalta el poder de Dios. Señor, porque tu presencia y tu poder de Dios. Porque tu presencia y tu poder están aquí, bendito sea Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Espíritu Santo, que tú te quedes siendo el centro de nuestras vidas, de cada una de las personas que están ahí frente a su televisor. Señor, que en este momento, Espíritu Santo, tú penetre hasta lo más profundo de sus corazones y que tú comiences a llenarlo. Que a través de este programa, Señor, tú puedas llenar los vacíos que hay en su vida, tú puedas llevar libertad, tú puedas llevar sanación, Señor. Señor, liberación, transformación, conversión, Señor, a tanta gente que nos vea a través de su televisor, de su computador o de su teléfono celular. Espíritu Santo, te pedimos que fluyas, que simplemente fluyas en este momento, en cada una de nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, y derrama tu poder, tu gracia, tu unción, tu misericordia, Espíritu Santo de Dios. Bendito y alabado seas por siempre. Bendito y alabado seas por siempre, Espíritu Santo de Dios, que te estás revoloteando y llenando los corazones. Sigue fluyendo tu presencia poderosa, Espíritu Santo, y que cada una de las personas se llenen cada día más de ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Súbelo un poquito. Se siente el poder de Dios. Siente el poder de Dios. Ahí, donde quiera que tú estés, en tu casa. Siente el poder de Dios. Siente su presencia. Siente su amor. Siente como Él llena el vacío de tu vida. Siente como Él se lleva tu tristeza, tu dolor, tus miedos, tu angustia, tu preocupación. Y comienza a llenarte de su paz. A ti, hermano, que estás ahí. Recibe el Espíritu Santo. Recibe presencia de Dios. Recibe la unción del Espíritu Santo. Bienvenido sea a Propiedad de Cristo TV. Amén, amén. Bienvenido. Con todo nuestro corazón. Hacemos una pequeñita pausa. Y cuando regresemos, venimos con todo el contenido desde su programa.